El cambio está en el apoyo al migrante. Una de nuestras preocupaciones fundamentales es la protección a los mexicanos que viven y trabajan en el extranjero. Por eso, este año se han instalado 114 módulos de atención, orientación y quejas del programa Paisano para facilitar su regreso al país. Y se han expedido más de un millón de matrículas consulares de alta seguridad con las que han regularizado su situación migratoria. A dos años del nuevo gobierno, seguimos trabajando por México para ponerlo al día y a la vanguardia. Gobierno de la República Gracias por ver el video.